¿Qué tal amigos? Hoy les traigo uno de esos videos que a muchos de ustedes les gusta bastante, que son consejitos, son algunos tips y hoy me voy a enfocar a aprender a escuchar, aprender a mejorar tu oído. Hace unos días yo tuve una conversación con un amigo con el que estoy estudiando y él me decía así como, ¿cómo le haces como para aprenderte nuevas canciones o cómo le haces para escuchar las canciones? Y él toca guitarra, bueno, más o menos está aprendiendo a tocar guitarra y yo no sabía cómo explicarle porque al final de cuentas yo saco las cosas a oído y después yo le dije lo que pasa es que yo lo saco a oído y él me dijo, ¿y cómo aprendiste a sacar las canciones a oído? Entonces intenté como recordarme dónde fue que yo empecé a aprender a escuchar porque normalmente uno pues es raro que haya como una enseñanza de aprender a escuchar las canciones para sacarlas a oído normalmente esas clases o tenés mucha teoría para saber enlazar todos los acordes y que sea más sencillo porque también hay teoría que te ayuda a sacar las cosas a oído y también pues yo tuve como un método por así decirlo que a lo mejor no sé qué tan efectivo sea para todos, supongo yo que no funciona para todos pero le di un tip ahí que más adelante se los voy a dar pero me recordé la primera vez que yo saqué una canción a oído por así decirlo yo no sabía tocar piano, yo no sabía nada, nada de nada o sea yo no sabía ni qué notas eran cada cosa pero recuerdo que en el colegio me enseñaron la canción de Estrellita no sé si ustedes en algún momento la escucharon que es ok, y en ese momento yo dije esa canción yo me acuerdo que en la flauta me la enseñaron sinceramente no me acuerdo si la saqué en la nota que era pero yo empecé como a intentar recordarme de la melodía así como de ajá y luego iba ahí no y dije, ah, suena bien suena bien, no sé tocar nada más y era lo único, lo único que yo sabía tocar pero era como mi primer canción sacada a oído por llamarlo de alguna manera entonces de ahí se me ocurrió el tip que le di a este amigo que fue realmente como yo aprendí a entrenar el oído y no me recordaba, la verdad, no me recordaba cómo fue que yo estaba practicando y fue número uno con las melodías es decir, como por ejemplo la de entonces yo venía aquí y yo hacía ok, entonces yo decía, ok aquí voy aprendiendo con la melodía de esta canción es decir, con la voz, yo escuchaba las voces por ejemplo les voy a poner otra canción que yo recuerdo en aquel momento que es la de te alabaré era como las melodías que yo sacaba yo no sabía de acordes les digo, no sabía mayor cosa pero eso me ayudaba a como entender que se podía sacar cualquier sonido y por eso es que yo normalmente las melodías con la mano derecha las saco como bastante no sé si rápido pero por lo menos no me cuesta tanto ubicar cuáles son las notas porque como que mi aprendizaje fue primero sacar melodías al oído y luego ya fui aprendiendo acordes entonces digamos un tip que les voy a dar o sea, aparte de lo que ya les comenté que fue lo que yo aprendí que yo quería hacer como las voces por así decirlo de las canciones con el piano por ejemplo vamos a pensar una canción la de quiero levantar entonces yo voy aquí ok que no suena bien o sea, no les estoy diciendo que suena bien ni que suena bonito no, no, no simplemente es agudizar tu oído a como se escucha la melodía y algo que yo me di cuenta es que a veces tenemos como miedo a lo mejor de fallar y equivocarse es lo mejor y sobre todo cuando estás ensayando cuando estás practicando cuando estás estudiando entonces no tengan miedo de equivocarse entonces por ejemplo ustedes vayan a alguna canción que les guste la que les fascine y como la tienen aprendida o memorizada en su interior no va a ser tan difícil reconocer las notas ustedes vayan y prueben 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 así como que nota suena bien así como alguna le van a atinar más de alguna nota ustedes van a decir uy esta suena parecido esta suena parecido y siguen ahí en esa línea y van a decir ah esta y ahí van a ir atinándole ok ahora si el tip que le di a este amigo que no fue eso que yo les dije esto es como el tip que yo les estoy dando a ustedes todavía más extendido a este amigo solo le dije esto último que les voy a decir y ya no le dije más entonces aquí aquí va este tip saquen introducciones este es como el tip que le di a él que creo que le puede ayudar tanto a guitarristas bajistas pianistas saxofonistas violinistas para mejorar su oído no importa el instrumento mejorar su oído las introducciones y de las canciones que tienen introducciones como muy como muy reconocibles por así decirlo por ejemplo se me ocurre la de revelación ok entonces esa digamos tiene melodías bastante sencillas solo melodía no se enfoquen en acordes ni nada entonces van aquí van ok ahí tienen el primero entonces ustedes dan y luego ya si quieren van agregando saquen introducciones a oído eso les va a ir le va a ayudar bastante a una canción a lo mejor que sea famosa no sé cómo decirlo que a lo mejor ustedes reconocerían las que yo creo que son muy presentes que no les puedo mostrar porque esta tiene que operar hasta la introducción pues por ejemplo ¿qué sería de mí si no la hubiera ok esa ya saben cuál es la canción ¿qué sería de mí de Jesús A. Romero? escuchen ustedes esa canción escuchen esa melodía y vayan a intentar sacar la introducción de esa canción así a oído así como probando teclas probando probando hasta que les salga solo la melodía solo mano derecha solo melodía no se enfoquen en acordes nada nada solo la melodía y luego busquen otras canciones que tengan introducciones sobre todo con piano si tocan piano si tienen saxofón con saxofón o sea con instrumento que más ustedes reconozcan auditivamente ustedes vayan y escuchen la melodía escuchen la introducción y digan vamos a intentar sacarlo y van probando tecla por tecla nota por nota y a lo mejor no les sale a la primera a lo mejor no les sale a la segunda pero en una de esas le van a atinar alguna nota una nota ustedes van a decir uy esa la reconocí y a partir de ahí ustedes van a ir creciendo con su con su oído que no es no es como un oído absoluto como le llaman algunos es simplemente aprender a escuchar aprender a entonar también eso les va a ayudar a los cantantes eso también ayuda para cantar aunque ustedes no lo crean yo aprendí a cantar bueno a medio afinar porque no soy buen cantante pero aprendí a medio afinar mi voz haciendo esto mismo sacando melodías entonces creo que esto también les puede ayudar a cantar si a ustedes les interesa en algún futuro aprender a cantar o por lo menos tener ahí una voz afinada entonces espero que les guste este tip ya empezó a llover aquí y no quiero que se escuche mucho ruido así que espero que les sirva y si les ha servido o en algún momento se preguntaron cómo es que yo aprendí pues ahí se los dejo a lo mejor a ustedes les puede servir y si no también hay un video unos dos videitos que hice para ir practicando a afinar el oído que también les puede ayudar un montón métanse en el canal pongan ahí en la playlist de recomendaciones y ahí les va a aparecer muchos otros tips y también unos ejercicios para aprender a afinar su oído así que espero que les guste nos vemos en una próxima cuídense saluditos hasta luego bye chau chau